Ya está pues, bueno este corridazo que sigue se radica a mi compa Homero que radica por ahí en Fresno, California y también a su carnal, al gallito que en paz descanse mi viejo, échale cochazos con este corrido esto que se llama El Gallo de Michoacán desciendo de buena mata, soy de mero Michoacán me dedico al contrabando, pero yo me sé cuidar yo con mi cuerno de chivo, taleno me sé rajar Estado de California, me conocen mucha gente Me apodan el Primo Meño, mi nombre queda pendiente yo soy de úsperos señores, tierra de puros valientes Mis hermanos son tres gallos que no se saben rajar Uriel, Fidel y Efraín, tres amigos de verdad se la juegan con cualquiera si se trata de pelear Por ahí se llenó rumores que la prisión me verá Pero no me da pendiente y no me van a asustar porque yo soy de los gallos que se dan en Michoacán Y no mentiras, compa Mario Y arriba Moreno, Puro Antunes, Michoacán en los salones de baile Por cierto soy conocido Quiero escuchar mis corridos tomando un trago de vino Tu a que me lineaste a metro y después pagaste a kilo Por el que les había pedido Se los voy a mencionar He sido muy conocido también por Apatingán Donde hay gallitos muy finos que se la saben rifar Ya con esta me despido Mi nombre no se los digo Ya terminé de cantarles este bonito corrido Mi nombre que es muy famoso Y también muy decidido No, que no, hay que hacer corridazos Tráigame el tucán, mi hijo El pájaro pa' acá Échalo pa' acá, pa' lado Hay que echar unos corridazos con ese pájaro que también sabe cantar ¡Hola!